¿El pelo está normal? ¿Para ser de allí? ¿El pelo está normal? ¿Para ser de allí? ¿Qué? El Crab. ¡No! Yo odio el Crab. Ok, ya vimos la parte 1 del tremendo trailer que nos tiró BTS. Si quieren ver a mi prima ya la pueden. ¡Ay Dios! ¡Que porchería! Hoy tiraron otro, un segundo trailer, yo espero que este no me haga llorar. Yo espero que este sea un poco más tranquilo y no sea tan trágico. Bueno, si dejaron a J-Hope ahí. ¡Ay mira! Entonces vieron el park que estaban. Creo que eso es triste. Y Jimin está ahí, no sé, mirando a la muchacha que está con J-Hope. Ok, anyways, vamos a darle play a esto. ¡Qué pelotilla! Vamos a darle play a esto. Y después, ¿qué tal si nos ponemos a buscar en internet para ver qué significa que acaban así tomarlo así? So, vamos a ver. Primero vamos a darle play a esto. Yo espero no llorar, ya se me están aguando los ojos, pero estoy bien. Ok, ok. Veamos esto. Veamos esto. ¡Ay! Siempre pienso que no me dan serio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, Jin! ¡Hola! ¡Hola! Si entendiera que está diciendo, cuento. Ya estuviera llorando. Otra vez. ¡Ay, Jin! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Jin! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién entonces tenía este color? ¿Cómo lo ve? ¿Es eso? ¿Es eso de la pelda? ¿Eso de la pelda? No sé. ¿Y por qué botaste un iPhone? Pero ¿Es el pelo? Es el pelo de ella. Él la está siguiendo Él la está siguiendo Ay, qué bello, Dios mío Mira cómo la ha mirado No Y la va perdiendo Ay, Dios papito Ay, Dios mío 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 ¿Reconoció la niña o qué? Oh my God, ella baila también Ella baila Ay, Dios mío Oh my God Oh my God Él está lindo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy leyendo el diario Ya leyó el diario entero Ya para que usted sepa que le gusta a ella Que no le gusta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No 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 It's okay Oh my God Dios mío Dios mío Él me va a matar Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que lo sé. ¿Lo sé? ¿Lo sé? No sé. ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡He jugada! ¡Me entiendo! Subtitle, does need subtitle. ¿Qué chat se tienen? ¿La hay que es que se tiene? No, yo. Yo estoy en el botón. Venía, tengo que ver. No tengo que ver. Tienes que ver. No tengo que ver. Ya tengo. No llore loca I'm fine, I'm good ¿Te pongo el primer lado? No, por favor ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me dejan a J-Hope? Mi coquito está en el hospital Todo está unido, todo está unido Oh my god, oh my god Mi coca está en el hospital así En el... Pero entonces era la guitarra Sí, buscame el celular, buscame el celular Vamos a leer todos los fanfics Los fanfics Los fanaticas aquí están diciendo Que el lighter que tiene Suga En I need you Es el mismo lighter Que sale aquí Por eso es que sale Suga Depresivo y con el lighter En I need you Porque ya lo dejó Oh my god, todo está conectado ¿Cómo rayos? Yo me imagino que yo llevo años Años creando esto ¿Cómo ustedes crearon esto? Oh my god, videos anteriores ahí Entonces a Jimin le gusta la novia de J-Hope Pero entonces Jimin y J-Hope siempre han estado juntos desde Run En Run sale J-Hope que está como que mal emocionalmente Por lo que le hizo la mamá Y está como que en un hospital Y sale con Jimin Y oh my god, todo está conectado La foto, la foto ¿Qué foto? Que sale J-Hope así En the light Y sale Jimin hoy en la oscuridad Si, oh my god, sale... Exacto Esa es la foto que pusieron de Love yourself Que sale J-Hope en el... Con luz Y Jimin en la oscuridad Bendito, ay dios Jimin, mira Todas estamos aquí para ti, por dios No te sientas triste Oh my god, pero todo está... Tan bien conectado, todo Es que yo estaba brutal Estas ideas estuvieron demasiado Muy bien, muy bien Well done, ok Well done So... Si te gustó este video Dale like Dale share Dale... Um... Dan un follow En la aplicación en Twitter Y en Instagram En la aplicación de Ami No está el link abajo So, yeah Eso sería todo por hoy No llores So... Soy fuerte No llores Ay, ¿está Yolanda? Oh my god Come in here, come in It's okay It's okay Ah